Los colores llegaron a la ciudad. Las jacarandas pintan y embellecen calles y avenidas. Su nombre proviene del idioma guaraní y significa de agradable fragancia. Los árboles cambiaron el verde por el amarillo, morado y rosa. Hay unas moradas, otras amarillas. ¿Cómo se le hace que cambia la imagen de la ciudad? Ah, pues se ve más viva. Pues los colores llaman mucho la atención y pues alegría. En esta época del año varias partes de la ciudad se llenan de color gracias a las jacarandas. Destaca en la ciudad el amarillo del Guayacán y la jacaranda morada, que en primavera lucen sus colores. Son árboles que van de los dos hasta los 30 metros de altura. Sí, hay muchísimas aquí, muy bonitas. ¿Qué le parecen a usted? Bellísimas. ¿Sí? ¿Qué es lo que más le gusta de estas? Pues el color. ¿Y embellece en la ciudad? Claro, sí, sí, sí. ¿En qué zonas las ubica como más? Pues aquí lo que es en Avenida La Paz, casi todo desde el 6 de septiembre. Bueno, está el camiñecito para acá. Dura tres o cuatro meses y ya se empieza a caer. Y hasta el otro año, otra vez ya en enero empezando, es cuando empieza otra vez a volver a florecer. Con imágenes de Tania Hernández, Alejandra Gómez, Azteca Noticias.